Muy bien amigos Para los amantes de los Sonidos ácidos Llega O el clásico Roland 303 Que muchos lo conocen Llega a este Rack Station Misteriosa Misteriosamente O sea no es un misterio Pero es algo que Si ustedes conocen Revir Es algo que ya lo tenía Reason O sea se podría tener ya por la empresa mismo Y no sé por qué Reason o la empresa No quiso Sacarlo Es algo fundamental Los sonidos 303 La mayoría La música electrónica Se está usando Y creo que está como que volviendo una era De vuelta De los sonidos ácidos Y el acid house Y etcétera Entonces Esta empresa Sacó el ABL3 Computer Baseline O sea computadora de líneas de bajo Bueno esta empresa Hizo esto O sea Si nosotros nos vamos a la parte esta Donde está la utilidad Yo llegué a utilizar este Ustedes lo conocen El Revir Input Marchino O sea la máquina de entrada De nosotros si queremos Usar el 3003 con Revir O sea ya hoy en día Nadie lo usa El pobre Revir Ya pasó con la historia Creo que está Se está usando en En tabletas O sea en tablets De Apple Hay una edición Pero para PC Ya Ya fue el pobre Ya tuvo su época Y yo personalmente Me gustaba mucho Porque Tenía un sonido Muy limpio Muy natural O sea Era Era un synth Obvio Pero Tenía un sonido Tan bueno Me gustaba mucho Bueno Ahora llegó este Rack Station Que Para mi debería Tener un precio Un poquito Más bajo No No me parece Gastar plata En esto Pero Ustedes lo prueban Entran a la tienda Y lo prueban Tienen los sonidos Clásicos Siempre O sea Ningún misterio Hay Hay Rack Station Que no sé Para qué lo hacen Porque son cosas Que ya existían Y se podrían Haber hecho Pero bueno Vaya a saber Por qué no lo hicieron Se lo voy a mostrar Un poco por arriba Estos son algunos De los parches Que trae Viste que acá En Patreon Hasta 4 Se puede hacer O si no Lo pone desactivado Y pueden usar El teclado externo El que tenga Usted Mi Vía UCB O etc Y bueno La mayoría De ustedes Lo deben de conocer Digo Es algo que sea Algún principiante Que recién Se está Metiendo en el mundo De la música Y quiere producir Un poco Con esto Pero ya Básicamente Es todo Lo clásico Volumen de salida El acento La caída El envelope La resonancia Y el corte ¿No? Del filtro Y el tono Los semitonos Las seminotas Como quieran llamar Y esto está Esto Es simple ¿No? No tiene misterio ¿No? Hasta 32 Steep Creo que llega O 64 Una cosa así Creo que es 64 Ustedes Está Esto Es 16 Lo ¿Ve? Acá ponen NEST Esto es Steep por Steep Editan la nota Tiki 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 No tiene misterio Acá si quieren subir Una escala Creo que Si le queda Un acento Y un desliz Si le queda Un desliz No tiene misterio Defa Tiki 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no sé si no es mejor colocar una matrix. Para que la matrix funcione hay que ponerlo desactivado. Acá en off. Y no sé si no es mejor que la matrix funcione. O sea, si ustedes ven que vale la pena comprarlo, compren. Y bueno, esto es todo. Si les gusta mi video, suscríbanse. Y gracias.